¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El periodista Augusto Álvarez Rodríguez rechazó el proyecto de la denominada Ley Mordaza al considerarlo limitante para la investigación periodística. De igual forma, en Chiclayo, el primer ministro Javier Velázquez Quesquén consideró dicha iniciativa innecesaria e inoportuna. En otros temas, por primera vez, el Perú logra contacto directo con Estación Espacial Internacional y se anuncia el sembrío de variedades de papa peruana en dicha base. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos para ustedes en el programa de hoy. Mientras la congresista Cabanillas insistirá en debatir la Ley Mordaza, el periodista Augusto Álvarez Rodríguez rechazó el proyecto al considerarlo limitante para la investigación periodística. Sostuvo que el gobierno pretende imponer el miedo con penas de cárcel para los periodistas. Que tenga, digamos, prioridad para presentar su sustentación, tratar el tema, no quiere decir que se haya aprobado, no se ha aprobado nada. Los señores congresistas tienen no solamente libertad, sino derecho a expresar sus ideas, sus puntos de vista, acotejarlos. Y de repente son o no son viables. Al respecto, el periodista Augusto Álvarez Rodríguez calificó el proyecto que propone regular el derecho de rectificación en los medios de comunicación como una intimidación al ejercicio periodístico. Es una amenaza a la libertad de expresión porque lo que busca es, por un lado, utilizando el barajo de la necesidad de la rectificación que todo periodista decente, serio, responsable debe respetar y cumplir a cabalidad. Lo que pretende acá es meterle miedo a los periodistas con penas de cárcel y también crear mecanismos para presionar a los propietarios de medios para que tengan que estar vigilando lo que publica cada periodista. Pero ¿por qué el gobierno busca limitar a la prensa? En este punto el periodista sostiene. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha muy preocupado por su imagen y el gobierno se ha autoconvencido de que sus principales problemas son porque la prensa los critica. No es porque ellos cometan errores en la gestión de gobierno, sino que si la prensa no molestaba tanto sería el país mucho más feliz. Sin embargo, es preciso señalar que algunos hombres de prensa actúan irresponsablemente y en ese sentido nos toca. Uno, combatir fuertemente que no vayan a pasar por hitos de ley como este de señor José Vargas. Segundo, ser muy autocríticos porque lo que ocurre también es que en el gremio, en el oficio hay mucho irresponsable. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que hay que esperar 7, 8 días para una rectificación, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no siento que eso debe ser reglamentado, es un tema de decencia. Finalmente, el exdirector de Perú 21 señaló que la inclusión de las web o los blogs en este proyecto de ley significa un reconocimiento a ellos y demuestra que cada vez están cobrando más importancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!